Buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de World of Warcraft, en mi canal estamos en el reto de Iron Man, estamos utilizando como veis la montura de reliquias porque después de mirar, hice un directo, bueno no sé cuándo veréis este vídeo, pero hice un directo en el cual hemos creado un personaje nuevo para hacer el reto de Iron Man pero en directo y luego está este que lo haremos pues en vídeo, vale estuvimos leyendo todos juntos las normas y por lo visto sí que se puede utilizar, o sea las normas lo que dicen actualmente es que se puede utilizar cualquier montura que tengamos disponible, vale, o sea que tanto, además te lo especifica que incluso la de reliquias se puede utilizar os dejaré abajo en la descripción como hice la otra vez el tema de las normas por si hay alguien que no las ha visto todavía y hay que echarles un vistazo para que las tengáis ahí, vale, digamos que vamos a tener dos series de Iron Man, una que va a ser por directo porque le podemos dar más caña, tened en cuenta que el personaje del directo está ya a nivel 10 creo que era, nivel 10 o nivel 11 o algo así y este va todavía por el nivel 7, estos son vídeos de 20 minutitos y los directos son 2 horas, entonces se puede avanzar mucho más en el directo deciros que los personajes los voy a registrar en la página web del reto, vale, para que vosotros cuando queráis podáis ver el personaje y ver cómo va y si tiene bandera verde o bandera roja, bandera roja básicamente es cuando pierdes, vale, cuando has hecho, has incumplido alguna regla pues te marcan con esta bandera roja en tu personaje registrado y quedas fuera, digamos que si completas el reto, porque no es un logro como tal en el WoW es algo que se inventó la comunidad para hacer algo diferente, si lo completas pues no va a valer, porque vas a tener una banderita roja y eso significa pues que algo has hecho mal, alguna de las normas o varias normas las has incumplido y por lo tanto pues no eres un auténtico Iron Man, vale entonces bueno, pues los tenderos 2 personajes registrados, el personaje del directo ya lo está, porque hay que registrarlo a partir de nivel 10 este todavía nos faltan 3 niveles, nos faltan 3 niveles, no creo que nos dé tiempo a hacerlo hoy, tened en cuenta que se sube bastante bastante lento por el tema de no llevar reliquias y el tema de no pegar tampoco muchísimo por el equipo que vamos a ir llevando y demás pero bueno, en cuanto esté a nivel 10 lo registraré también y os pondré el personaje, el enlace del personaje registrado os lo pondré también abajo en la descripción para que podáis echarle un vistazo como ya sabéis, la serie va a ser diaria siempre que lleguemos a 500 me gustas, vale, si no pues lo subo cada 2 días como ha pasado ahora y poquito más, que a ver si tenemos un poco de suerte y algunos de los personajes consiguen llegar a... consiguen llegar a... al nivel máximo hoy por cierto me ha llegado... ¡Uy! una misión hoy me ha llegado por cierto un regalito de Blizzard, supongo que lo habréis visto en Twitter muchos de vosotros nos han regalado a los streamers youtubers que subimos wow, nos han regalado un cuadro un cuadro, hombre, no está mal, está bastante chulo, es grandecito y de legión, de lo que sería el parche de la tumba de... de la tumba de Sergeras, no, de la próxima raid, de Argus y demás y ha sido un detallazo, ha sido un detallazo la verdad y bueno pues ya sabéis, tenéis Twitter por si queréis echarle un vistacillo esto lo digo básicamente porque hay gente que me ha preguntado que... de donde lo he sacado, que tal ha sido un regalo por lo que... por lo que hago, por subir contenido de Blizzard, en este caso de... de World of Warcraft y nada, el tema de los directos, yo sé que me gusta hablar, todo lo que me hayáis siempre os recomiendo en esta serie de... en esta serie que me pongáis algún tipo si queréis preguntarme algo, si queréis que hablemos de algún tema o... o tal habrá temas que no toque, por ejemplo, sé que muchos de vosotros lo mejor me decís pues habla del lore, de no sé qué, yo del lore no soy un experto y no tengo ni papa entonces no puedo hablaros de esos temas pero si queréis que hablemos de algún tema en concreto me lo podéis dejar en los comentarios o me hacéis preguntas y yo, como me leo todos los comentarios y demás pues todas aquellas preguntas o temas que queráis tratar o que queráis que vayamos hablando pues las voy leyendo y lo hablamos en vídeos... en capítulos posteriores si hacemos una serie un poquito más... que sea de leveo, que sea un challenge y todo esto, pero que sea también una serie un poquito interactiva que tengamos... bueno, pues que podamos charlar un poquito sé que están los directos, pero hay mucha gente que no estáis en los directos ahora mismo en Twitch estáis alrededor de 200 personas y estos vídeos los están viendo ahora mismo entre 5.000 y 7.000 personas entonces pasáis mucha más gente por YouTube que por lo que son los directos de Twitch así que lo podemos hacer, pues eso, un poquito interactivo así nos vamos conociendo a aquellas personas que hayáis llegado nuevas al canal y tengáis dudas o preguntas y para los que ya me conozcáis un poquito más pues si os ocurre algún tema que queráis tratar o hablar pues por aquí estaremos vale, vamos a darle caña ahora con los directos voy a volver porque ya sabéis que este mes, el mes pasado y este mes he estado un poco ausente tengo cosillas que hacer, intentaré darle más caña esto lo digo por si lo queréis saber una manera de apoyarme a mí económicamente no sé hasta qué día, pero a partir de hoy la primera suscripción en los canales de Twitch ya sea el mío o el de cualquier otro esto sirve para el primer mes de suscripción no sé, si ya habéis estado suscritos creo que no vale pues cuesta la mitad las suscripciones en Twitch, y esto lo digo para quien no lo sepa hay dos formas una que es el follow, que sería como suscribirte a un canal de YouTube que es gratuito y es para que te notifique cuando empiezas a streamer a hacer el directo y luego está el tema de suscribirte que es, pues bueno, como para agradecer de alguna manera el trabajo o el entretenimiento que te está dando esa persona y si tienes por ahí, creo que valía 5 euros más impuestos, 5 dólares, creo que era y los tienes, si quieres, bueno, pues dárselo a esa persona pues te suscribes y tal tienes emoticonos y tienes no sé qué pues este mes, no sé hasta cuándo está por la mitad en vez de ser 5 dólares, son 2 dólares y medio así que que lo sepáis a nosotros nos llega el dinero íntegro, ¿vale? nos llega la cantidad íntegra no nos llega con el 50% así que vamos básicamente era lo quería avisar porque se me ha olvidado comentar los directos, se me ha olvidado comentarlos en redes sociales y tal y digo, bueno, pues ya que estamos grabando esto que es un poquito para hablar y demás pues os lo voy os lo voy comentando ¿vale? ya podría salir un arco aquí lo suyo es que te salgan arcos que te salgan equipo que bueno, que le puedes dar algún tipo de utilidad aunque estuvimos mirando por lo visto se puede comprar en subasta también ¿vale? en la subasta se puede comprar eso sí, se puede comprar equipo blanco y y gris no puedes comprar nada que sea superior a esa categoría porque si no el programita este cuando te registras te lo detecta y te hacen zasca estás eliminado y banderita roja ¿vale? creo que no aprendí primeros auxilios es la única profesión que podemos utilizar el resto de profesiones están totalmente prohibidas hemos hecho ya todas las misiones hemos hecho ya todas las misiones y tengo que aprender primeros auxilios porque nos puede llegar a salvar la vida y ahora que empezaremos a pillar supongo que de algún humanoide empezaremos a pillar paños de lino pues si tenemos ya la profesión pillada pues la vamos subiendo y no nos la dejamos atrás básicamente porque si la prendemos más adelante luego ya a lo mejor vamos a zonas donde tiran algodón en vez de lino y ya no podemos subir bueno, si podremos subir podríamos volver a zonas antiguas para farmear lino y tal pero ya sería sería más coñazo sería más coñazo así que mejor busco creo que está por aquí las botitas que nos mejora en dos puntos la armadura mira esta es primeros auxilios pues muy bien me dais la bienvenida muchas gracias enséñame primeros auxilios ahí está estoy segundo estoy resfriado creo estoy estornudando mucho en los vídeos de en el vídeo de warcraft o no sé cuál ha sido también me ha dado un maldito estornudo y por cierto vamos a hacer deberíamos aquí evidentemente no ahora vamos a pillar esta misión de aquí ok el exarca ocho cachorros lo que os estaba comentando también por cierto en la página web si alguno queréis hacer el reto y queréis registrar el personaje mandadme una captura me mandáis una captura en twitter con el personaje ya registrado en la página web y así vamos yo que sé vamos creamos un grupito de gente que estamos intentando hacer el hacer el logro y a ver si alguno alguno o alguna lo conseguimos terminar va a ser difícil va a ser difícil seguramente me pillaréis ventaja por el tema de que si vosotros os ponéis y no lo vais a grabar ni nada de esto podéis jugar cuando os dé la gana yo ahora mismo este personaje lo utilizo solamente cuando grabo vídeo que como os digo será diario si llegamos aquí en todos me gustas si no será cada dos días por lo tanto de vídeo de 20 minutos en 20 minutos va para largo y luego el tema del otro personaje que será en directos que ahí sí que es verdad que iremos un poquitín más rápido pero todos los directos no van a ser del reto de Iron Man evidentemente entonces pues bueno yo por lo menos voy a tardar vosotros podéis ir un poquito más rápido vosotros podéis ir un poquito más rápido vamos a pillar esto a nivel 8 creo que nos dan la separación que ya tendremos el saltito al nivel 10 nos dan la habilidad de matar vale carne vamos a ir para acá que tenemos que pillar aquí cachorro acechador nocturno infectado y eso que si tenéis cualquier duda cualquier duda de las reglas porque me viene en el anterior vídeo un montón de gente primero preguntándome que por qué lo estaba haciendo o por qué no me equipaba no sé qué que es en plan pero te has visto el vídeo o sea te has visto el vídeo porque creo que al principio del vídeo ya empiezo diciendo lo de las normas y tal si tenéis dudas pasaros por la descripción y veis el tema de los retos que esto repito una vez más no te da nada no te van a dar un logro no te van a dar una chapita no va a venir el señor de Blizzard y te va a decir enhorabuena usted es un señor Iron Man lo ha completado muy bien lo vamos a poner aquí su foto lo vamos a poner aquí en la pared no va a pasar nada de eso vale es simplemente repito una vez más un logro que se creó por la comunidad y para hacer algo diferente hay cuatro no cuatro cinco retos me parece que hay en total ahora mismo que yo conozca hay cuatro mediante la página web vale que puedes registrar tu personaje y que ellos te controlen el personaje por si fallas te eliminan y todo el rollo y luego hay otro reto que me lo dijisteis hace poco que fue el de el de los anillos el de el de pillar un anillo y hacer una simulación ¿no? del señor de los anillos eh si queréis podemos hacer alguno más pero más adelante cuando esta serie esté más avanzada vale seguramente hagamos alguno más hay uno que es el de Blue Thirsty o algo así que no sé de qué va no tengo ni idea de qué va otro es el Teeny Man o Teeny Man o algo así que tampoco sé de qué va y luego está el pacifista que ese no lo voy a hacer porque es subir un personaje sin matar absolutamente nada que eso ya lo hizo una persona si no recuerdo mal que es te pones a recolectar como un cabrón y subes de aquí para el 2020 supongo que subirás al ritmo que yo podría hacerlo grabando vídeos eh pues terminaríamos para el 2050 a lo mejor terminaríamos entonces ese reto lo descarto totalmente y luego el del Iron Man que es el que estamos ahora mismo así que bueno pues pequeños pequeños retillos para para hacer algo diferente que seguramente muchos de vosotros no lo conocíais y así pues nos entretenemos y tengo una serie que esas series siempre han existido en el canal series donde le veaba y tal porque me gusta poder hablar con vosotros y leeros y tratar temas a lo mejor que tengáis curiosidad o cualquier historia y estas series son lo mejor para eso estas series son lo mejor es cierto que habrán momentos le estoy temiendo a los directos porque el otro día en directo pues estoy jugando y claro estoy leyendo todo el rato el chat y ahora es fácil hacerlo ahora hombre es fácil es fácil no hay mucho peligro como estáis viendo pues aquí los bichos tampoco pegan demasiado y la cosa es facilita pero me estoy temiendo que el personaje que estamos subiendo en twitch en algún momento que haga yo si me ponga me ponga a leer la gente vamos a palmar vamos a palmar porque ya me estoy viendo en una cueva donde hago así miro para acá y cuando vuelvo a mirar a la pantalla he puleado cuatro bichos y nos han matado porque además el fingir muerte no me acuerdo cuando nos lo daban es que te lo daban tarde de verdad fijaros no sé ¿dónde está el fingir muerte tío? hola a ver ¿y el fingir muerte? no está ¿por qué no está? no entiendo tío no lo estoy viendo ¿estoy ciego? fingir muerte hola ah fingir ah está aquí al 28 vale al 28 vamos a ver que te lo daban bastante tarde y el de terranze porque el fingir muerte es cierto mira ya tenemos el fingir muerte nos va a salvar de unas cuantas ya lo veréis seguramente nos salve de algunas cuantas pero como ya sabréis muchos el fingir muerte si justo te pegan un golpe estoy viendo el de terranze y no lo veo tío ah no porque ahora es caparazón de tortuga ¿verdad? caparazón de tortuga al nivel 70 lo que está diciendo que muchas veces tú te tiras el fingir muerte pero justo si en ese momento te entra daño de algún bicho te levantas y es como si no lo hubieras tirado entonces para asegurar eso lo que se suele hacer es caparazón de tortuga fingir muerte y así no hay posibilidad de que el personaje se te levante ¿qué pasa? porque como habéis visto hasta el nivel 70 no tenemos el caparazón así que si es que vamos a palmar tío vamos a palmar tendremos que tendremos que ir con mucho ojo vamos a tener que ir con mucho ojo vamos a vender todo lo que nos sobra que es todo es absolutamente todo menos la comida menos la comida que la comida que no de buffos porque esa por ejemplo daba buffos no podemos llevar ningún tipo de no podemos llevar ningún tipo ¿esto qué es? solo millo nada la comida tiene que ser toda sin buffitos tiene que ser comida normal de la que compras en el vendedor y que no te de ni un puntito de absolutamente nada no podemos llevar ningún buffo en ningún momento puesto así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso a ver vamos al totem no pero el totem estaba el totem estaba aquí arriba si no recuerdo mal nos la podemos jugar si queréis podemos saltar desde aquí arriba y tirar y tirar separación no la podemos jugar vosotros que haríais vosotros que haríais yo creo que os tiraríais porque sois así si me han puesto si me han puesto de corbata si me han puesto de corbata porque digo caigo en el agua pero no 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 me iba a pegar contra me iba a pegar contra el filo de la montaña me parece y hubiéramos terminado aquí el reto de Iron Man que estaría estaría estupendo terminar en nivel 8 sería una cosa espectacular y encima por hacer el monger que esto me pasó varias veces en me pasó varias veces en la serie que hice hace un año de este reto y hubo algún momento que bueno pues eso te tiras o estás huyendo de un bicho y te tiras por ahí porque dices venga confío en tirar bien la separación luego te pones nervioso lo tiras antes de tiempo lo tiras para donde no es y te quedas al 10% 5% de la vida la verdad es que es una serie que es una serie que ya veréis como a medida que vaya avanzando se nos van a ir poniendo aquí de corbata vamos a tener una pajarita escrotal muy bonita muy bonita porque si ya antiguamente o sea en la serie de hace un año ya me pasó no sé cuántas veces fueron pero yo creo que fueron 7 o más de 10 veces de que te mueres o sea de que se te queda el personaje al 5% 10% y te libras pues porque yo que sé porque tienes suerte y te libras así que esperar que avancemos un poquito que ya veréis esto que es delicioso pargo rojo nos da experiencia vale nos da 600 de experiencia vamos a ir primero al tote o bueno podemos ir por aquí mientras también mientras vamos para el tote ahí está vamos para allá y lo de la montura eso la montura yo tenía dudas pero estuvimos mirándolo en el directo y lo nos cercioramos es más tengo el personaje el personaje del directo utilice la montura evidentemente y al registrarlo tiene bandera tiene bandera verde vale entonces no eso significa que no he incumplido ninguna norma hasta ahora hasta ahora no he incumplido ninguna norma con el personaje de Twitch del que subiremos en directo así que supongo que con este tampoco vale con este no creo que tampoco hayamos infringido nada de momento no hemos hecho nada raro bueno hubo al principio en el primer episodio acordaros de que me creía que las pociones y elixires que te dieran las misiones se podían utilizar y luego era que no vale no se pueden utilizar no o sea todo lo que era en buffo no se puede utilizar lo que pasa es que yo lo entendí mal y son elixires de que necesitas para hacer una misión vale elixires que necesitas para hacer una misión porque necesitas ponerte invisible o esa misión ese elixir te da una visión que no tienes sin el elixir o cualquier historia pero claro yo me creía que eran pues pociones y elixires de recompensas que eso si se podía utilizar eso es lo que yo pensaba y no menos mal que no menos mal que menos mal que corte el episodio ahí en ese momento porque si no si no me hubiese tomado la poti para bueno pues para seguir farmeando o sea para seguir subiendo pero con una poción tirada ¿no? que algo algo hará algo ayudará así que bueno ahí tuvimos tuvimos un poquito de suerte tuvimos un poquito de suerte porque terminó ahí el episodio vamos a darle esto perfecto terminaremos esta misión nos vamos a quedar es que fijaros se tarda bastante en subir se tarda se tarda bastante en subir con con esto habrá zonas que si es verdad que se notará un aumento muy rápido de la experiencia porque ahora cuando entras en zonas nuevas pues te dan tres, cuatro, cinco misiones seguidas y entonces claro las haces hay muchas que están a lo mejor en la misma zona y claro te pones pum 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 y subes súper rápido pero cuando son misiones ahora como esta que nos han mandado para el norte ahora nos están mandando también para el este y demás se tarda se tarda un poquito más se tarda un poquito más pero bueno en el siguiente episodio sí que vamos a tener un montón de misiones porque por aquí se juntan un huevo y a lo mejor en el próximo sí que subimos ya a nivel 10 a lo mejor en el próximo sí que subimos a nivel 10 y registramos el el personajillo y por cierto ya que estamos llegando al final del vídeo agradeceros a todos el tema del apoyo que os estoy dando a esta serie que la estáis la estáis viendo bastante gente o sea el primer ah pero pierdo armadura bueno lo pillaré para venderlo el primer episodio creo que lo han visto 7000 personas u 8000 personas y el segundo unas 5000 y pico o sea que está bastante bien está bastante bien para hacer una serie de leveo y todo esto así que muchas gracias a todos entiendo que queréis verme fracasar que queréis verme sufrir esto es como lo de las botas esto es como las botas legendarias más o menos más o menos igual y nada lo vamos a dejar lo vamos a dejar ya aquí gente espero que os haya gustado intentar darle al botón de me gusta compartirlo por las redes sociales si no estás suscrito suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos para eso también tendrás que darle a la campanita youtube es así quiere que te suscribas y luego le des a una campanita no tiene sentido pero así funciona y como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego